Modo carrera, temporada 22-23, realista, con el Atlético de Madrid. Único objetivo... Ganar la Champions. ¿A quién dejo fuera? Alemar. Yo creo que va a ser titular Rilón, va a ser titular Felipe, yo creo, por delante de Hermoso, por ejemplo. Llorente, que esté en el lateral derecho, me hace mucha gracia, la verdad. Griezmann desde el banquillo, hostia, es verdad. Si queremos un realista, 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 modo carrera, realista, Griezmann tendría que salir siempre desde el banquillo. Vale, para mí, intereses. Tengo muchos intereses en un delantero. Uy, Sadi, que estaría bien. Alexander y Sadi, que estaría bien. Lo que pasa es que ambos están fuera. Yo me interesaría por gente que ha sonado para la Atleti. Uno es este, pasa que me van a pedir una pasta, pero bueno. De las dance de Falcao, tíos. 100% de las dance de Falcao, eh. No titular, pero sería muy bonito, eh. Además es un jugador que me gustó mucho a mí personalmente. Voy a ofrecer 3 millones porque es un tío de 35 años, cariño. Vete a la mierda, chúpame la polla, gilipollas de mierda. Arda. Tíos, hay que hacer un equipo. Está muy bien lo de las dance, pero habría que intentar hacer un equipo que pudiera ganar algo. Si será mi 650.000 Arda Turán, chaval. Arda Turán, las dance. Arda Turán, las dance, chaval. Vamos a ofrecer 500.000. Hostia, Arda Turán, las dance, chaval. Este tío fichó por el Barça, eh. Qué malo era. No, era muy bueno, tenía mucha calidad, pero qué mal lo hizo. Esas serían las palabras. Por ocasional, espera, espera, espera. Promesa. El piesero ocasional. Vale, vale, vale. Ocasional, calvo. Vale, vale. Un año, sí. Aquí no te necesito más. Sin cláusula. Mira, si alguien me paga un millón y medio, lo vendo, la verdad. Vamos a aceptar esa cláusula. Y el sueldo viene a cobrar 23. Le voy a ofrecer 15. No me lo va a aceptar ni de coño, pero bueno. 17. Aceptamos. Qué basura de jugador. Qué basura de jugador acabo de pinchar. Qué last dance, chaval. Antes hemos dado 3 millones y nos ha mandado a tomar por el culo. Voy a dar... Espera, 4. Voy a dar a alguno de los jugadores jóvenes. Es que son demasiados, tío. Es que Camus, tío. Camus. ¿Quién es Camus? ¿Quién es Alberto Moreno? Alberto Moreno, tío. Yo qué sé. 4 millones y Alberto Moreno. ¿Lo quieres? ¿Sí o no? 6 millones. Espera, espera, espera. Te voy a dar otro. Te voy a dar otro. Te voy a dar a Camus. Te voy a dar a Camus. Camus y 4.200.000. Vale, Camus y 4.000. Vale. Sito Siteone. Let's go. Me gusta el fichaje de Falcao. Me parece un jugador... Sí. Me parece importante. No, derrotación. Me parece derrotación. Bien, acepta derrotación. Un año, perfecto. Sin cláusula. Ofrecen 15... 15 millones de cláusulas. Si alguien me paga 15 millones por este tío de 35 años, le llevo yo. Y el sueldo, a ver si se lo baja. Va. 15.000, rey. Hijo de puta. Me parece muy interesante buscarle salidas a los delanteros que hay, eh. Demasiado delantero y va a venir Falcao. Hay que hacerle un hueco a Falcao. Bueno, es que sobran jugadores por todos lados, la verdad, pero bueno. Cuña lo siento mucho, tío. Correa lo siento mucho, tío. Ah, no se puede ganar una Champions con Cuña y Correa. No digo que sean malos, digo que no se puede ganar una Champions con ellos. 48 millones. Me están dando 48 millones. Tú, 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 le saco 60, eh. Le saco 60 a este pardillo, eh. ¿Qué? Creo que me dan 12 millones, hombre. Uy, 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 Coque y Wignallum. Uy, uy, Coque y Wignallum. Cuidado. A ver, yo no lo vendería, sinceramente, pero... Nah, no, no, no. No, no, no. Vale, 4 millones y... Camus, que ya me lo habíais aceptado esta mierda. 7 millones pieno ahora, tío, pero... Mira, te voy a dar 5, es lo máximo que te puedo dar, eh. Que no te voy a dar más, gilipollas de mierda, ya. Hostia, retrasado. Ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ibra Last Dance, no me lo creo. No, no, le quiero, eh, por favor, eh. Hostia, le quiero en el equipo, eh, por favor. Me haría mucha ilusión, eh. Tengo a Reinildo en oferta, creo. No, no, no. Tío, Fran González. El histórico Fran González. ¿Cómo no vas a querer a Fran González? Mira, vale. Vale, 14 millones. No quieren a González. No le quieren, vale. No pasa nada. Vale, vale, vale. Hostia, me haría mucha ilusión que se hiciera este fichaje, eh. Relevancia importante. Es que no pide ni ser clave, tío. Dos años, aunque me da igual ficharle por uno. ¿Aceptan? Sin cláusula, aceptamos. Y se baja el sueldo, tío. Quito la bonificación y hay que aceptar esto. Sí. Ibrahimovic. Chicos. El modo carrera más realista que he hecho en mi vida. Vale, vamos contra el Celta. A ver, en Liga hay que intentar ganar partidos. Ya está. La prioridad es la Champions, pero hay que intentar ganar partidos, obviamente. Si se puede ganar la Liga. Hostia de puta madre. Hostia de puta madre. Bien. Con Dogbia, Reguilón y Morata, ya verás. Y Rodrigo de Paul. Bien, 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 bien. Esto está a punto de acabar y tengo que pensar en futuro. Parece que aquí nadie mueve fichas y que igual debería plantearme la posibilidad de buscar otro equipo. Si tengo que irme, estoy dispuesto a hacerlo. Bueno. Pues vete. Qué excepción me estoy llevando contigo, pelopolla de mierda. Mira. Mira el empatencio de Madrid. Queda un día de fichajes. Hay que hacer fichajes, eh. Cesión por Molina. Aceptamos el tirón. No, Molina no. Hostia, le he confundido con alguien del filial. Confundido con uno del filial. Si se hace la cesión, hay que fichar a un lateral. Hostia, qué fumada tú. No. No. Hay que fichar laterales. Espera, espera. Creo que puedo hacer algo. Es que... Es que no sé si hacerlo. Sería la cesión más corta de la historia del mundo del fútbol. Sería una cesión de 20 minutos. Esto es historia del fútbol. Lo que acabamos de hacer es historia. No todos en el chat. Me falta un jugón y Messi podría ser ese jugón. Además, Suárez se fue del Barça al Atleti. No sería tan raro. Para mí sería realista que Messi fichara por el Atleti. A cambio de cuña y... 40 millones más no puedo dar. No, mira, mira, mira. 50 millones más no puedo dar. ¿Qué me dices? Ahí no les interesa. Vale, y si te doy... Es que me quiero quitar algún delantero centro de encima. Pero... Ay, bueno, claro. Yannick. Si es que no va a jugar. Yannick no va a jugar ni un partido, tíos. Yannick y 37 millones me parece mucho. No. Yannick y 40 millones, va. No. Yannick y... 50 millones. No puedo dar más, de verdad. No tengo más. No tengo más. Mira, mira, no tengo más. No tengo más. Yannick y 50 millones. Vale, engancharos. Mira, me interesa mucho Messi porque es el jugón que necesito para ganar la Champions. Sería como darle la última Champions a Messi antes del Mundial. Sí. 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 El last dance de Messi para traerle la primera al Atleti, tío. Messi, después de ir al PSG y fracasar, vuelve a España para traerle la Champions, la primera Champions, al Club Atlético de Madrid. Esto es hacer historia, tíos. Excepta, por favor. Leo Messi al Atleti de Madrid. No se puede hacer un fichaje más realista. No se puede hacer un fichaje más realista. No se puede hacer un fichaje más realista. Declaraciones del Leo Messi. Che, hablé con Suárez. Me dijo que te tratan bien. Que Madrid... Qué bonito. Te tragan a la Champions. Me faltaría un lateral derecho. ¿Creéis que se puede transformar a Llorente al lateral fácil? A carrilero. Me gustaría a mí, ¿eh? Partido contra el... Español. Y luego... Uy, 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 uy. Este partido lo vamos a jugar con el B. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el siguiente partido es contra... Es Champions. Y hay que priorizar absolutamente la Champions. Perdemos con Ibra y Móvich expulsado en su primer partido titular. Perdemos. Bueno, da igual. Ya os había dicho que la Liga... ¡Ojo! ¡Esto es lo importante, gente! ¡Esto es lo importante! ¡Esto es lo único que nos importa! ¡Ay, chicos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, empatados, tío! Me sale va un Gindler y me marca los cuatro minutos de salir y nos han marcado en el primer minuto. ¡No podemos salir así! ¡No podemos salir dormidos! Nos falta un lateral derecho, pero como el comer nos falta, ¿eh? Otro equipo que juega con cinco defensas, verás. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Es que jugamos con cinco defensas y nos mete tres goles el Getafe, tío. Bueno, por favor, pero ¿cuántos empates somos capaces de sumar? ¡Hostia! Una victoria, cuatro empates, una derrota. Una victoria, cuatro empates, una derrota. Y lo del español es pamear y no echar gota. Es pamear y no echar gota. Y en este partido vuelve Ibra a la titularidad. Morata desconvocado. Bueno, 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 bueno. Dos de Llorente jugando de carrilero. Ahí estaba la clave. Ibra y Movic, dos goles. ¡Qué locura, tíos! Y vuelve a la Champions, familia. Contra el Brujas. Molina fuera. Vamos a probar otra vez de poner a Llorente. En esta ocasión Ibra no puede salir porque ya viene de jugar y está mayor. Y en el lado izquierdo vamos a poner a Reinildo. A ver qué tal este partido. Va, contra el Brujas, fuera de casa. Hombre, por favor, ¿eh? Gol de Messi. Gol de Messi. Bien. Y contra el Barça. Ahora, este partido hay que verlo, aunque sea por encima, ¿eh? Vamos a verlo, aunque sea un poquito por encima este partido, porque me interesa mucho. Ellos salen contra Stegen, Kunde Araujo, Piqué, Jordi Alba, Sergio, De Jong, Pedri, Ferrana o Bameyangi en su fat. Y es raro porque tiene la de Mandowski, por ejemplo, pero no juega. Hay que intentar ganar al Barça en casa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Joder, De Paul! ¡Vamos, mierda! 1-2-70. Hay que... ¡Messi! ¡Messi pidió perdón, Messi! Pidió perdón. No lo celebró Messi. ¡Qué tres puntazos, tíos! ¡Buah, qué tres puntazos estos importantísimos, eh! ¡Contra el Porto, señores! Porto van primeros. Nosotros cuatro puntos. Leverkusen uno, Brujas cero. Leverkusen el único punto que ha sumado ha sido contra nosotros. Es que la dupla Griezmann-Messi me ha gustado antes, ¿eh? O sea, ya va. Partido de Champions. No nos desconcentremos. Va, que estamos en un momento épico. Hostia puta, nos estamos follando la Champions, tío. Nos estamos follando la Champions, tío. Este partido es probable que nos saquen por lo menos un empate o incluso una... nos saquen una victoria. Pero bueno, vamos a probarlo, va. Me da un poco de miedo que Real nos gane, que el Español nos gane. Me da un poco de cosa, pero bueno. Vale, partido contra el Betis. Volvemos a jugar contra el B. Además, Messi está cansado y le necesito a full para el partido de Champions. De hecho, Messi lo voy a desconvocar. Vale, vamos a ver. Estaría bastante bien. El B no carbura, ¿eh? La verdad es que la liga la estamos tirando bastante pronto, ¿eh? Me jode mucho, pero bueno. La prioridad es esta mierda. La prioridad es esta mierda y jugamos contra el Oporto, que encima es el equipo que nos precede. Savic llega cansado, pero bueno. Vamos a confiar, va. ¡Bien! Koke y Messi. Dios, lo de Messi en este equipo está siendo... Claro, y yo a Félix pidiéndome minutos. Rey mío, tenemos a Messi. ¿Qué quieres que te diga, tío? Y ahora Valencia, fuera de casa. Va a tener que jugar Messi. Es que no podemos perder más partidos en liga porque al final no clasificamos ni para Champions la temporada siguiente. Vamos a jugar con Messi este partido. ¡Bah! Empate. Bueno, un empate fuera de casa contra el Valencia no está mal del todo, tío. Champions está casi hecha. O sea, nos quedan dos partidos y estamos cuatro por encima del segundo. Así que ya yo creo que podríamos jugar el siguiente partido de Champions con el B. Si lo jugamos con el A, hay que asegurar tres puntos en Champions, porque si no, nos podemos ir realmente muy abajo y jugamos con el B la Champions. Morata, Llorente y Messi. Lo de Messi es escandaloso, ¿eh? Es escandaloso lo de Messi. Cuando juegan la diferencia es una locura, ¿eh? Y ahora en Champions contra el Leverkusen, mira, es que si no ganamos... O sea, estamos a seis puntos de ellos, a cuatro del segundo. Yo creo que la Champions ya no empieza a no ser prioridad. Voy a jugar con Chao Félix y Griezmann. A ver arriba qué tal. Venga, va. 1-1. Bueno, no es mal resultado, ¿eh? Gol de Ibra en el 63 y ellos marcaron en el 83. Chic. Ya va. Bien. Joder, bien. Me cago en mi puta madre. Messi, tío. Lo de Messi está siendo de locos. ¡Holo! 57 millones por Lemar, tíos. Es que si vendemos a este y a Joao nos traemos hasta Haaland, ¿eh? A que le saco 70 millones a este paredillo. Hostia puta, qué locura, tío. Están muy locos, ¿eh? Están muy locos, ¿eh? Este partido lo vamos a jugar con el A, pero con algunos cambios. Hay que rascar un empate para pasar de primeros. O sea, no creo que sea muy difícil. Ya está, sí. Yo creo que hay que ganarlo, ¿eh? Qué locura de liga, tíos. Vale, derbi. Y en el... En el... En el Bernabéu. En el Bernabéu. 100%. Además nos han dado 27 millones por la Champions. Vamos a jugar con Hermoso. Quiero convocar para este partido a Arda. Y quiero convocar a Ibrahimovic. Vamos a intentar asaltar el Bernabéu. Sí, yo creo que lo vamos a asaltar por la punta de la polla. Lo vamos a asaltar. Hostia, qué gilipollas, tío. Nos vamos a comer un palizón, tíos. Bye, Lavini. Sí, bueno. Sí, bueno. Gracias, Coque. ¿Qué hago? ¿Salta al campo? ¿Intentamos remontar esto? Es que es lamentable, tío. Es irremontable, tío. ¡Hombre! Como se ponga a bailar, cierro el juego, eh. Nada, me voy a ir al resultado ya. Es humillante esto, eh. Sí, pues mira. 5-3 al final con Messi y Llorente ahí. Es humillante. Ha sido humillante. Tres goles en tres chutes nuestros, eh. Tíos, habrá venganza, eh. Yo siempre digo esto y siempre lo cumplo, eh. Habrá venganza de esto, eh. Atención, grupos de Champions. Los clasificados son... No, 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 no. Creo que he visto con quién nos ha tocado. Callaros, eh. Creo que he visto con quién nos ha tocado. El puto Malmo, chaval. Pero ¿cómo puede ser que el Madrid nos acaba de meter cinco goles y estén fuera de la Champions? Se ha ido Griezmann. ¡Hostias! Bueno, mejor. Igual, si no ha hecho nada. ¡Hostia! ¡Han entrado los millones! ¡Han entrado los millones! Hay que ir a por alguien top. R de Last Dance. Juntamos a Messi y a Cristiano en el Atleti. Empieza el tema, eh. ¡Vamos! ¡Hostia! 4-0, chaval. ¡Hostia! La ley del ex de Condogbia. Dos goles de Condogbia, tíos. Si no recibiéramos ninguna oferta por su gofélix, que le voy a poner a la venta ya, no iríamos a por Haaland, iríamos a por Cristiano. Ya está. A ver, la Copa Prioridad tampoco tiene mucha. Además, ¿cómo vamos contra un equipo que en el juego está en segunda? Vamos a jugar con el B, pero es posible que nos eliminen. No lloraría tampoco mucho, la verdad. Bien, 1-3. Fácil contra el Girona. Partido contra el Betis ahora. El Betis sí que tendremos que jugarlo con el A, eh. Si queremos pasar. Otra cosa es que digamos, no, es que no quiero pasar. Ya, Cristiano, no seas pecho frío. A ver si recibimos una oferta por Joao. Mira. ¡Hostia! ¡Hostia! Es que le voy a sacar 100 millones a Joao, tú. Es que le voy a sacar 100 millones a Joao. Espérate. No me muevo de los 110, eh. Es que si nos podemos traer a Haaland, ganamos la Champions 100%. 105. Si le saco 100 millones es histórico. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vale, vamos a jugar con el A. Vamos a jugar con el A porque me gustaría ganar. Pasa que la Copa no es prioridad, es la Champions. Pero bueno. Hemos tenido que ir a prórroga y Messi se ha marcado un hat-trick de los suyos. De los que solo él sabe meter. Que ha sido una locura. ¿Qué ficharía a Ronaldo, tío? Es que no sé, Haaland sería histórico, eh. El tapado. Munir. Nos da, eh. Nos da para fichar al animal, eh. Van a pensarlo. Me van a decir que me peine. ¿Aceptan las condiciones? ¿Han aceptado? ¿Vamos a fichar a Haaland? ¿Vamos a fichar a Haaland? Este modo carrera es muy realista, eh. Voy a ofrecerle 200.000 de suelo. El modo carrera más realista. ¡Hostia! Es el modo carrera más realista de la historia, tíos. Qué locura de modo carrera realista, tíos. Literalmente creo que es el modo carrera más realista de la historia, eh. Cuartos de final contra el Fuelna. Un equipo de segunda y nos plantamos en semis, eh. No puede jugar Haaland contra un equipo de segunda. Sería un abuso. Os voy a dejar tragándoos su primer partido de Haaland. Vamos a jugar con los titulares. Quiero pasar a semifinales. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¡Vamos, hostia puta! Quería llegar y pasarlo hasta el final, pero... No, sí, vamos a ir al resultado. Si nos tienen que ganar, que nos ganen, tú. Bueno, bueno, bueno. Bueno, y Haaland ha fallado su primer penalti. Nos ha eliminado el Fuenlabrada. El Fuenlabrada, eh. De la Copa de España, eh. Y ahora partido contra el Barça. Ya verás que es realista. Hacemos simulación rápida porque la liga de total ya... ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué realista, chaval! Y Messi en el minuto tres marcando, tío. Y pidiendo perdón. ¡Hostias! ¡Qué realista, chaval! Hostias, pues con la coña... Mira, a tres puntitos del Barça que van terceros, eh. Vale, contra el Malmo. Es que no quiero ni verlo el partido porque es que... Tendría que ser en teoría un paseo. ¡Ay, mierda! Haaland gol en el minuto cuatro en Champions, eh. Se estaba reservando para la Champions. Sabe que lo único que queremos es traer la primera. Contra el Betis. A ver, es lo que os digo. En Champions no podemos hacer mucho, pero bueno. Podemos ir sumando victorias. Yo creo que contra el Malmo la vuelta no voy a poner ni a Haaland ni a Messi y tal para que no se lesionen. Bien. Gol de Haaland. Expulsión de Savic. Dos goles de Haaland. Haaland empieza a carburar, eh, ya. Vamos a jugar contra el Malmo en casa. O sea, no nos la podemos jugar. Ahora, dudo que el Malmo nos remonte un 0-4. Os lo digo sinceramente. Dudo que nos remonten un 0-4. A todos los del filial, pero vamos a jugar con un equipo un poco B porque venimos de ganar un 0-4. Vale, 2-1. Coque expulsado, que era justamente lo que no quería. Uf, 2-2 contra el Cádiz en casa, tío. El equipo que se va a enfrentar al Atlético de Madrid en los cuartos de final del único campeonato que importa este año es... La ida haremos simulación rápida. La vuelta nos la tragaremos entera y saldremos al campo. Pero en la ida hay que sacar un buen resultado porque si no ya es imposible pasar. Partido de ida en su campo. Vuelta en el Wanda. En el Civitas. Va a jugar con Dogbia, yo creo, este partido. Perder de un gol me vale. Perder de un gol me vale, tíos. ¡Dios! ¡Messi ganó Messi! Dios, me acaban de pasar una foto del Calaifi. Está llorando por las esquinas. Vamos, señores. Nos jugamos la vida, eh. Animad todos en el chat. Podemos eliminar al PSG, tíos. ¡Dios! 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 ¡Vale! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hala en la capa de Yawel, mierdas! ¡No! ¡No empecemos! Espérate que nos va a marcar esto Di María, eh. ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, tranquilos, 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 tranquilos! ¡Vamos! ¡Vamos! Purple le ha metido un global de 5-1 al Bergamo, tío. Y el United le ha remontado. Gracias. Le ha remontado un 2-4, eh. El United le ha ganado 0-3 al Bayern en su campo, chaval. Qué pena el Bayern sin Lewandowski, tú. Está guapo, está guapo como está la Champions. Chicos, no voy a hacer trampas. Ida se simula. Vuelta se ve. Mínimo. Vale. Vale. No es mal resultado. No es mal resultado contra el Liverpool. Nos lo jugamos todo en el Wanda. Vamos, señores, va. Animad, tíos. Nos podemos plantar en la final de la Champions, tíos. Va, joder. ¡Gol! De Paul que lo había metido en el equipo en el último minuto. Chaval. Qué juego. Estamos dando un show. Recital. 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 ¡Oh! No, no, que la lías. No me lo creo, tíos. Vale, ahora mismo estaríamos en la prórroga. Qué pena, porque estaba siendo un recital de partido. Lía la Messi. Lía la Messi. Lía la Messi. ¡Lía la Messi! ¡Petito! ¡Petito! De mi final de Champions. Cuatro días. Tres días. Dos días. Un día. Final de Champions. Y no me ha hecho chao. No me ha hecho chao. No me ha hecho chao. Dios, es el puto mover de la carrera más realista que he hecho. Messi, Haaland. Realista. ¡Oh! ¡Hostia, qué anima! ¡Eh! ¡La moto! ¡La moto! ¡Animade, chat! ¡Animade! Estamos a punto de ver algo histórico, eh. ¡No! ¡A balón! ¡Balón, balón! ¿Quién sale? ¡La moto! ¡La moto de Llorente! ¡Hostia, qué rápidos son! ¿Y ahora Haaland? ¡Messi! ¡Qué bien! ¡Dios mío! ¡Vamos la última de la primera! ¡Moto, moto, 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 moto! ¡Moto, moto, 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 moto! ¡No! ¡No! ¡Balón! ¡Balón! ¡Oe, oe, oe, campeones! ¡Gracias! ¡O black baila! Todos en el chat. ¡O black baila, o black baila, o black baila, o black baila! ¡Vamos! ¡Koque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jolene! ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta aquí el modo carrera con el Atleti. Hemos dado vergüenza en Copa, hemos dado vergüenza en Liga, pero hemos ganado la Champions, que era lo único para lo que estábamos aquí, con el Maccabi Taipa, sí, el próximo directo.